¿Cómo estás viviendo el entrenato? Bueno, Rubén, Darío Piaggio, el Ciruelo para FerroWeb. Bueno, Ciruelo, un desafío, una responsabilidad, lo que te toca por delante. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, con mucha tranquilidad. Me llamaron el otro día para colaborar, ya que estoy trabajando en inferiores. Faltaba el entrenador para el primer equipo para el lunes. Bueno, asumí el entrenato con muchas ganas, mucha responsabilidad. Pero veo una muy buena predisposición de los jugadores y confiado en que el lunes va a sacar un buen resultado. Te toca agarrar un grupo golpeado por la falta de buenos resultados. ¿Qué fueron las primeras indicaciones que el cuerpo técnico le dijo a sus dirigidos? Sí, más que nada para que vuelvan a recuperar la confianza. Están en una situación que hace muchos partidos que no se gana. En una situación difícil, se fue el entrenador. Pero bueno, venimos con pocos días de trabajo. Solamente darle la confianza que necesitan. Y el lunes seguramente van a hacer un buen partido. Ellos están con muchas ganas de repetir esta situación. Saben que si se gana acá de local, se van a ir conformes con la última etapa a sus casas. Y bueno, cuando inicie el nuevo proceso con un nuevo entrenador, no está tan lejos de la punta que es el objetivo. ¿Sebrelo, ya tenés en mente el titular, o al menos, por lo menos, la disposición táctica, la idea del juego para el lunes a la noche? Sí, sí. Quiero que sea un equipo ofensivo, tratar de jugar con enganche. Va a ser parecido a lo que se vio hoy en la práctica de fútbol. Quiero un equipo que llegue con mucha gente al aire de rival. Bueno, un poco para que la gente de Ferro empiece a conocer más al Ciruelo. ¿Tu presente hoy en inferiores? ¿Técnico de una de las categorías? Sí, sí. Dirigí todo el año en la sexta división, con Jorge Córdon ahí de coordinador. Somos un grupo de exjugador que estamos ahí trabajando en el club. Bueno, conforme con lo que se hizo en inferiores durante este año, se clasificó la zona de campeonato. Y bueno, el Ferro lunes es una responsabilidad mucho más importante, ya que tenemos que ganar acá de local. Bueno, y saliendo un poco ya de tanta formalidad, Ciruelo, es inevitable hablar con vos y preguntarte ¿Qué recuerdo tenés de esa tarde gloriosa? Se están cumpliendo 20 años de ese 3 a 0 a Boca. ¿Qué recuerdo tenés? Sí, no, de las mejores, de las mejores. La verdad que me marcó en mi carrera deportiva, porque no siempre se le hace 3 goles a Boca. Aparte, Ferro tenía un buen equipo, estábamos en primera, la cancha estaba llena, fue en aquel arco donde pude convertir los goles. La verdad que cada vez que entro a la cancha, bueno, yo estoy más acostumbrado, pero cada vez que venía acá al club a ver algún partido de Ferro, o a ver los inferiores, siempre me recordaba esas cosas. ¿Pudiste dormir esa noche o no? Sí, lo que pasa es que tomás conciencia con el tiempo, en ese momento para ahí no te das cuenta lo importante que fue haber hecho esos 3 goles. Bueno, Ciruelo, muchísimas gracias y bueno, la mejor de los éxitos para el lunes. Sí, dale, muchas gracias, bueno, seguramente los jugadores dejarán todo y esperemos a como resultado. Dale, muchas gracias. Gracias a vos.